Toma su lado ¿Te acuerdas, güey, cuando dormíamos en el suelo? Hemos pasado tanto juntos y eres el único a quien le cuento mis asuntos Y desde el día de que nacimos, nada ha cambiado, hasta las viejas compartimos Me has ayudado de este morro, el día que me hallaste jalo no lo borro Y hay algo que no me pasa, tanto que te debo y nunca te doy un abrazo Pues aguanta carnal, voy manejando Pues es ahorita cuando me estoy acordando, quiero que sepas que eres todo Y mi respeto lo mereces sobre todo Yo sé que lo he tomado, pero buen y sano, no me hubiera animado Para decirte todo esto, ya sabes que pa' la afición yo no estoy impuesto Y hay que voy a dejar con eso, ya hace mucho tiempo que cargaba este peso Y la familia no se olvida, serás mi hermano hasta el fin de nuestra vida Escucha lo que siento, tengo remordimiento y una pena que traigo adentro Siento como si fuera el último momento y te agradezco con todo mi sentimiento Quiero que sepas, pues que en veces me arrepiento De no saber demostrar cómo me siento Con esta copa tengo valor y te comento Que somos uno y te llevaré siempre por dentro Quiero decirte algo, estoy agradecido Y doy gracias que eres mi hermano Me siento como un campeón a tu lado A pesar de las loqueras que han pasado Me emborrachado, pero no igual que hoy Tu carnal, sabes quien soy Después de esta noche, pase lo que pase Esto que te digo me nace No hay que ser sincero y decirte lo primero Eres mi sangre y también te quiero Estoy disponible pa' lo que gustes Nos pasamos en rojo un par de luces Tus broncas son las mías y lo que tengo es todo tuyo Pues la nuestra, tú eres mi orgullo Y en adelante, quiero que sepas Cualquier paro que quieras te lo hago a ciegas Con la confianza, pues te lo digo En mi vida tú eres mi mejor amigo No hay nada ni nadie que nos deshaga Paralelo compartimos nuestro drama Fije quien se fije, quien se queje Nunca te cambio por el lujo y el billete Esa es la neta carnal, usted es cabrón Y se lo digo con todo mi corazón Escucha lo que siento Tengo remordimiento Y una pena que traigo adentro Siento como si fuera el último momento Y te agradezco con todo mi sentimiento Quiero que sepas, pues que a veces me arrepiento De no saber demostrar como me siento Con esta copa, tengo valor y tengo contento Que somos uno y te llevaré siempre por dentro ¡Yi, aguas! ¡Voy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!